No es fácil para mí el hacer este vídeo por varias razones, no porque admire a Dekayo, sino por todo lo contrario, no quiero caer en la crítica fácil, no quiero que mi rabia o resentimiento aproveche en un momento bajo de alguien que, bajo mi punto de vista, ha tomado una mala decisión para intentar hundirle todo lo que pueda. Pero bueno, antes de nada os voy a explicar quién es y qué ha pasado con él, para los que no lo sepáis. Dekayo se trata de un artista marcial coreano de 42 años, que se hizo famoso allá por 2016-17 por una serie de vídeos en los que se le veía llevando a cabo varias demostraciones marciales muy guays, muy espectaculares. Los vídeos se vitalizaron, se hizo muy popular y hoy en día es conocido por gran parte de la comunidad marcial. Da cursos por todo el mundo y tiene un reconocimiento en muchos aspectos bastante importante, pero hace poco, sorpresa, decide competir en boxeo contra un luchador de MMA llamado Xu Xiaodong, famoso no por su palmarés competitivo, sino por haber dejado en ridículo a varios maestros de artes marciales chinas en reiteradas ocasiones. De hecho, probablemente hayáis visto alguno de sus vídeos, se ha titulado luchador de MMA contra maestro de Tai Chi, y veis ahí al luchador de MMA que machaca al de Tai Chi como el ajo en un ajo aceite. Desafortunadamente, al final, Xiao Dong no puede competir y Dekayo y su equipo eligen a su nuevo oponente, Bradley Scott, un ex luchador de MMA que lleva 3 o 4 años retirado y con solo dos victorias, una por decisión no unánime y otra por guillotina, en sus últimos 4 años en la UFC. Pero, eso sí, 15-20 kilos más grande que el coreano. ¿Y qué ha pasado en la pelea? ¿Cómo ha sido el desarrollo del combate? Bien, tal y como os he dicho antes, no quiero caer en una crítica salvaje y gratuita, así que, bueno, os voy a poner trozos del combate para que veáis y podáis decidir por vosotros mismos, que espero que no haya problemas con el copyright, por cierto. Pero, bueno, en resumen, no ha sido un reflejo de lo que muchos esperaban tras ver sus exhibiciones, porque, claro, hace unas demostraciones muy espectaculares, tal. Quizás, de hecho, el nivel ha sido ligeramente inferior al esperado, por decirlo de una manera sutil. Vamos a ver, su rendimiento ha sido el de alguien sin experiencia competitiva en boxeo y en deportes de combate, sin la fuerza y el empuje de la juventud y carente de la ventaja que otorga la veteranía. Su gasto energético en los primeros rounds fue excesivamente alto, lo que hizo que se pasase la mayoría de asaltos a partir del primero con el abrazo como principal defensa, causando un daño mínimo a su rival. A su vez, y con las energías bajas, fue complicado mantener un nivel técnico profesional, por eso vimos también muchos movimientos o golpes con una técnica boxística bastante pobre, sobre todo, ya os digo, a partir del primer round. Dicho cansancio también propició el que fuese constantemente derribado, o más bien cayese al suelo fácilmente ante el más mínimo envite o empuje por parte de su oponente, el cual fue, también hay que decirlo, bastante caballeroso, sobre todo hacia el final del combate. Hubo momentos en los que yo pienso que, y esto ya es una opinión personal, quizás podría haberle dejado KO o haberse ensañado más con el haber sido más contundente. Si el combate en lugar de 6 rounds hubiera durado, yo qué sé, 8 o 10, muy probablemente decayó, hubiese acabado KO sobre la lona. Decayó, mide 1,70 y pesa 1,73 kilos, lo cual es un IMC, un índice de masa corporal, bastante alto considerando la que sería su categoría de peso en un deporte de contacto considerando su altura. O sea, los luchadores que miden 1,70 normalmente no compiten en categorías de más de 65 kilos. Y si lo hacen es porque son pegadores brutales con una velocidad endiablada y que han aprendido a combatir contra oponentes más grandes, altos y con más envergadura que ellos. Pues bueno, en este combate no vimos nada de eso desafortunadamente. De hecho, el pesar tanto también probablemente supuso una desventaja para él debido al tema de la resistencia cardiovascular, o sea, pesas más, por lo que tienes que mover más masa y eso hace que te canses antes. A su vez, los guantes de su rival, los de Bradley Scott, no eran como los suyos, los de decayó, sino más grandes, estaban más acolchados. Y esto ya sabéis que en los combates es algo fundamental. Ambos guantes, o sea, los guantes de ambos contendientes tienen que ser los mismos, con el mismo igual de acolchados, tienen que pesar lo mismo, tal. Pues en este combate no, en este combate los de decayó eran más pequeños que los de Bradley Scott. Y esto ya os digo que ha suscitado críticas, porque claro, los de Bradley Scott casi parecían más guantes de sparring que de un combate oficial, de lo grandes que eran. Pero bueno, ¿cuál ha sido la reacción posterior? Y que esto es lo más interesante. ¿Qué dijo el máster en artes marciales tras el envite, tras el resultado? A mí, sinceramente, os tengo que decir que me ha sorprendido bastante su reacción, porque él no ha sido nunca un personaje especialmente vocal o expresivo. Sí que es verdad que, vamos a ver, en sus exhibiciones sí, muchas veces le gusta compararse con Bruce Lee, lo cual es una buena herramienta de marketing, pero carente de sustento histórico y coherencia. O sea, Bruce tenía un punto de vista más realista, dentro de todo lo que le gustaba presumir y venderse y tal, tenía un punto de vista, ya os digo, más realista sobre las artes marciales y el combate y tal. Y además, tampoco probablemente se hubiera dejado llevar tan fácilmente por las críticas. Porque claro, a mí, lo que me ha sorprendido mucho tras el combate y me ha llamado poderosamente la atención, han sido dos cosas fundamentalmente. La primera, que afirmase que se vio ganador. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué ganaste, hijo mío? ¿En caídas al suelo? Porque en otra cosa, no. Segundo, me ha sorprendido el número de vídeos hablando del combate y respondiendo preguntas sobre el mismo y tal y cual, y comentarios de la gente que no sé qué, bueno, no comentarios directamente, sino que a él le pasarán lo que la gente piensa y tal y cual, y él ha respondido a esas preguntas. Además, hablando de las lesiones que tuvo, de la espalda, de discos herniados, que claro, yo me pregunto si tan mal estaba como hizo para pasar el examen médico y cómo hacía para entrenar dos horas diarias, cómo hacía también para caer constantemente al suelo, porque claro, si estás tan jodido, esas volteretas sobre el ring no te salen tan bien. Pero bueno, amigos, volvamos al principio. Yo cuando vi a DK, yo por primera vez, me dio rabia. Os lo tengo que decir, me cago en la leche, tuve celos, os soy sincero. O sea, vi que hacía algo que yo podía perfectamente hacer, pero que gozaba de una popularidad increíble a nivel mundial. Joder. Cago en la leche, cuantas visitas en sus vídeos, cuán pocas críticas. Sus habilidades además llegaron en un momento justo en asiático, en un momento para las artes marciales, en que los asiáticos estaban perdiendo a ojos occidentales sus habilidades místicas como luchadores ahí al estilo de Bruce Lee y tal. La popularidad de las artes marciales chinas o asiáticas en lo que respecta a la defensa personal y el combate empezaba a ser cada vez más olvidada en pos de las MMA, el Kran Maga, ya sabéis. Y de repente, ¡boom! Llega un asiático que golpeaba rápido, que llevaba a cabo unas exhibiciones fantásticas, muy coordinado, veloz y también con un conocimiento global marcial superior al de la mayoría de practicantes. No unas habilidades combativas excelentes, pero sí una capacidad de hacer demostraciones increíble. O sea, la clave en sus exhibiciones, de hecho, bajo mi punto de vista, son sus sparrings. O sea, la habilidad de aquellos que reciben los golpes es tan importante en las exhibiciones como la suya propia, la ropa, el escenario y la puesta en escena en general. O sea, es brutal. Sus movimientos no son especialmente complicados, pero sí demuestra, eso sí, una buena coordinación y sincronía casi perfecta con sus ayudantes. Ya os digo, todo eso obviamente no le hacía necesariamente un buen luchador, sino alguien que dominaba perfectamente sus exhibiciones y demostraciones. No hacía sus vídeos tampoco en un patio o en un lugar cerrado, sino que daba charlas, cursos ante la gente, lo cual le daba una autoridad brutal. Ya sabéis cómo funciona el cerebro humano, ya sabéis a un grupo de personas, oh, mira qué bien, qué movimientos, splash, boom, bam, cómo reaccionan sus sparrings, me cago en la leche, qué potencia tiene el tío. Pues obviamente, pues la gente estaba muy sorprendida y él se llevó muchísima fama y muchísima popularidad. Y ya os digo que a día de hoy sigue dando cursos y seguirá haciéndolo hasta el día que se muera. Pero bueno, aún así no es fácil establecer las claves en su ascenso de popularidad. Muchos han sido los factores, aunque yo ahora sí, a bote pronto, destacaría el buen timing, el publicar y producir los vídeos de manera adecuada, un buen marketing también y una buena coordinación y unas buenas habilidades. Esto no se lo quita nadie a nivel físico y técnico. En aquellos días, amigos, o sea, cuando los vídeos, ya os digo, se hicieron tan virales, él adquirió tantísima popularidad, pues no me apetece hacer un vídeo. Y porque, por lo que os digo, o sea, no hubiera podido evitar criticarle. Me dio mucha rabia, me cago en la leche, un poco de envidia, celos, tal. Pero bueno, el tiempo pasa y uno, pues mira, por A o por B, por lo que sea, adquiere un punto de vista sobre las cosas diferente. Y aquí estamos, hablando de todo esto. Él ahora, ya os digo, ha tomado una decisión que no pienso le ha salido como él quería. Y ya os digo que a una parte de mí le gustaría aprovecharlo y machacarle. Pero no lo voy a hacer, cago en la leche. Pero bien, Alberto, ¿por qué lo hizo? ¿Y por qué piensas que ha sido una mala decisión? Bien, amigos, el precio del éxito muchas veces es más alto de lo que uno espera. Y da igual lo asiático que seas, lo bien que reaccionen tus sparrings en tus exhibiciones, las competiciones que tengas, lo bueno o mal luchador que seas dentro del reino, en el octágono, lo que sea, da igual. Pero siempre va a haber gente a la que no le gustes. Y normalmente el número de gente a la que no le gustas aumenta proporcionalmente junto con tu popularidad, por lo que vas a recibir muchas críticas. Y esto es algo, amigos, para lo que la gente no está preparada. Y me da igual lo que me digas. Me da igual que me digas que tú sí que podrías enfrentarte, que te dijesen esto. Da igual porque con el mayor tesón posible pasarías de él, no sé qué. Claro, porque yo muchas veces le pregunto a la gente. Imagina que alguien a ti te hace un vídeo y te critica y te insulta o te dice lo que sea. ¿Qué harías? A mí me da igual, yo paso totalmente lo que me digan. Yo soy, vamos, soy como el teflón. ¿Me puedes echar lo que sea? Lo aguanto todo. Mal. De hecho, si me dices eso, lo primero que voy a pensar es, cuidado Alberto, porque este es más débil probablemente que el papel de fumar. ¿Por qué? Porque tiene una imagen de sí mismo tan brutal que cuando le dan la hostia me cago en la leche. No me lo esperaba. El problema, amigos, con todo esto es que la gente se crea muchas veces imágenes sobre ellos mismos cuando tienen éxito en el mundo marcial ultra grandiosas, brutales. O sea, se creen Aquiles reencarnado. Mira lo que hago en esta exhibición. ¡Bam! Mira lo que te enseño. ¡Bum! ¡Oh, fantástico! Mira mi velocidad. ¡Ah, joder, qué bestia! Claro, este proceso se va retroalimentando y es normal. La gente no tenemos casi defensas contra esto. Más que nada porque la imagen que tenemos de nosotros mismos viene condicionada por lo que nos dicen desde el exterior. Más que nada porque la imagen que tenemos sobre nosotros mismos viene condicionada por lo que nos dicen desde el exterior. Al fin y al cabo, si nadie te dice que eres un buen artista marcial, tú no sabes si lo eres o no. Al igual que si nadie te dice si eres guapo, feo, tonto o listo. Entonces, claro, el caso de Deca y yo no podéis imaginar lo complicado que habrá sido para él el mantener la cabeza en el sitio. ¡Joder, qué crack! El nuevo Bruce Lee, qué velocidad. Este es el mejor luchador del mundo. Podría con McGregor en menos de un minuto, estoy seguro. Y se lo dicen a él y se lo repiten. Y él al principio, pues bueno, dices, no, no. ¿Te lo dicen tres veces? Pues, ah, sí, no, da igual. ¿Te lo dicen cinco? Bueno, puede que sí, pero a lo mejor un poco. Claro, cuando te lo han dicho mil veces que eres Bruce Lee reencarnado, pues a lo mejor empiezas a querértelo. Esto, pues obviamente, le ha llevado a él a afirmar, entre otras cosas, que podría pelear con cualquiera en una pelea real. Y no debemos de juzgarle por ello, porque ya os digo, es muy difícil. No tenemos los seres humanos anticuerpos contra este tipo de cosas. O sea, cuando tienes ese éxito tan brutal, y sobre todo, ya os digo, en el mundo marcial se ve muy evidente, es muy difícil para ti el mantenerte en el sitio de manera tal equilibrada. Pero, ah, amigo, y aquí viene un elemento clave, y es que cuanto más grande es la imagen que tienes de ti mismo, más vulnerable te vuelves. Este es un precio que pagas por recibir tantos halagos, tantas cosas buenas y tanto, oh, qué guay, qué bien, qué bueno eres, tal. Cuanto más alto el tronco, más probabilidades de que la ventisca lo parta. Y a partir de aquí, amigos, ya os voy a hablar más de mi opinión que de los hechos en sí. O sea, de lo que yo pienso que le ha llevado a él a tomar esta serie de decisiones. Yo creo que las dudas que algunos tendrían sobre su habilidad marcial le habrán molestado y le llevarán molestando durante mucho tiempo. Y ha llegado un punto en el que ha sucumbido ante ellas de alguna manera. Ha intentado justificar su habilidad como artista marcial ante aquellos que decían que era un fraude. Ha buscado el mantener e incluso engrandecer aún más su figura. Ah, amigo, cuando boxeo contra ese luchador que encima es más grande que yo y ha peleado en la UFC y tal, la gente se dará cuenta de que soy un artista marcial brutal. Aquellos que me critican me admirarán y yo finalmente me demostraré a mí mismo que puedo hacerlo. Al fin y al cabo, esta es una de las claves en este asunto también. Si estás seguro dentro de ti de algo, no te hace falta demostrar absolutamente nada. ¿Qué más te da? Pero claro, ¿cuál ha sido el problema aquí? Pues que le ha salido mal. Así de simple y así de sencillo. Pero intentando mejorar su imagen de luchador y artista marcial completo, la ha destruido. O ha destruido parte de ella. Y ha dado a todos aquellos que resentían o envidiaban su éxito, tipos como yo básicamente, les ha dado la excusa perfecta para criticarle. Ha caído en su propia trampa. Y ahora lo único que veo, sinceramente, es un intento desesperado por parte de un hombre que pasados los 40 se empieza a dar cuenta de que el control que tiene sobre su propia imagen es mínimo. Y este, amigos, es el kit de la cuestión. Nunca sabes por dónde te va a llevar la vida, que muchas veces te mueve como un diente de león por el viento. Ya os he comentado otras veces que yo de joven intenté proyectar una imagen de tipo duro y me salió ¡BOOM! el tilo por la culata. Pero bueno, amigos, nunca se sabe. O sea, incluso lo que a mí me parece ahora una decisión desacertada hace que en el futuro consiga otra cosa o lo que sea y tal. ¿Y piensas que es un fraude, Alberto? Bien, vamos a ver. Si puedo, no me gusta etiquetar gratuitamente a un ser humano tan fácilmente. Aunque a veces sí que es verdad que no puedo evitarlo, me cago en la leche. Pero en este caso ya os digo que no lo voy a hacer. Bien, vamos a ver. Hay cosas que hace a las que le veo sentido y otras a las que no. O sea, que no consigo ver. No digo que no valgan para nada, pero al menos yo no consigo verlas. Mi punto de vista también respecto a las artes marciales es distinto al suyo en muchos aspectos. Lo primero porque él ha creado un estilo que él piensa que es el mejor y tal y cual. Y yo no creo en ellos de la misma manera en la que lo hace él. Para mí un estilo es como una barca que te ayuda a cruzar el río. La usas, luego la dejas y sigues. Luego vas a cruzar otro río, usas otra barca. Luego vas a subir una montaña, usas una cuerda. ¿Entendéis lo que os quiero decir? No llevas la barca a cuestas todo el tiempo. Pero bueno, tampoco me quiero meter en esto ahora. Ahora, para mí eso sí, ya sabéis, el introducir un elemento caótico en el entrenamiento, ya os he comentado, pienso, es lo que mejor te prepara para una posible situación callejera. La repetición técnica, las exhibiciones o demostraciones, por más bonitas que resulten, no dejan de ser más que eso, una demostración de la técnica. Por ello, no pienso sinceramente que sus habilidades combativas sean excelentes. Sobre todo dentro de un ring, no sé, en MMA, boxeo, kickboxing, lo que sea. Aún así, es una persona coordinada y que se nota y lleva tiempo entrenando. Si domina o no los conceptos necesarios para saber defenderse, pues eso no lo sé. Ya sabéis que para mí no se limita todo a la técnica y tal. También hay otros elementos que son muy importantes, como el uso de la mínima fuerza necesaria, los desplazamientos, tal. Hay muchas cosas que yo no acabo de ver del todo en sus exhibiciones y demostraciones. También hay mucho que hace con el cuchillo, historias de estas, que bueno, las veo puro marketing marcial y nada más. Pero bueno, amigos, todo esto no lo hace ni mejor, ni peor persona, ni mejor, ni peor artista marcial. De hecho, todos hemos caído en este tipo de cosas que él hace y estoy seguro de que seguiremos cayendo. Así que tengamos un punto de vista flexible y entendamos que él es un ser humano al igual que nosotros. Pero bien, nada más. Esto ha sido todo en este vídeo. Esperamos que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis, tenéis un enlace en la descripción a mi Instagram y también un correo para el tema de los entrenamientos personales. Y nada más, ya sabéis. ¡A entrenar!